Familia, nos encontramos en la Ciudad del Alto y nos venimos a uno de los recreos más populares para las familias, para las parejas, para todos, así que vamos, estamos en la Sazón de Doña Vicky. ¿Dónde está la famosa Doña Vicky? ¿Cómo está Doña Vickycita? ¿Todo bien? Un gusto, gatito, un gusto, gracias por venir acá, ¿no? No, más bien. No se creo. A usted, gracias por invitar. Y ya nos encontramos aquí en la cocina de Doña Vickycita y hoy el día de hoy vamos a hacer un... Fricassé mixto. Paso a paso. Paso a paso. ¿Qué ingredientes necesitamos? Necesitamos en primer lugar nuestra carnecita de cerdo, ajicito molido albatán, comino y pimienta y nuestra salsita. ¿Nada más? Nada más. Perfecto, entonces eso lo dejamos. Lo dejamos, gatito, que empiece a cocer. Doña Vickycita, ¿qué está sirviendo? Le estoy sirviendo un timpito. ¡Ay, qué rico! ¿Y aparte del fricassé? Aparte del fricassé, gatito, vamos a servir un timpito. Vamos a hacerlo mixto para que ustedes vean. Ah, ya, entonces, ¿cordero y? Seis. ¡Wow! Tradicional timpito. Sí. El día de hoy se come. Y vean este súper plato hondo, es pues para el fricassé, ¿no, Vickycita? Es así, es así, gatito. Vamos a servir en ese platote el fricassé. ¿Qué iniciamos? Vamos a empezar con el motecito. Los chuñitos súper suavitos, que en pocas se están deshaciendo. Llegó el momento del fricacho. Y ahora lo vamos a coronar con el chicharrón. Ahí está, vean. Mi gente. Esas sonrisas de pura felicidad. A comer. La sazón de Doña Vicky se encuentra en la Ciudad del Alto, en Ciudad Satélite. Ciudad Satélite, Tejada Alpacoma, a una cuadra de la avenida de Policía, o el Cine Ball. Muchísimas gracias nuevamente por enseñarnos a hacer el fricassé, y por este timpú también riquísimo, y tiene bastantes platos más. Tenemos 30 platos en el menú. ¡Epa, 30! 30 platos en el menú que usted puede pasar a degustar. Perfecto, entonces, nada, a comer. A comer, provechito. ¡Provechito!